Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en Realme C21. Para eso abrimos la aplicación ajustes y ahora más abajo pulsamos usuarios y cuentas. Aquí pulsamos añadir cuenta, elegimos Google, esperamos un poquito y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente, ahora introducimos la contraseña, continuamos, ahora pulsamos acepto, aquí pulsamos más y aceptar y ahí está, la cuenta ya está añadida, se encuentra aquí. Para eliminarla del dispositivo hay que simplemente pulsar la cuenta, pulsar aquí arriba a la derecha, estos dos puntos y pulsar quitar cuenta, confirmamos, esperamos un poquito y ahí está, como ves la cuenta ya está eliminada. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.